¿Cañón? ¿A quién A? A los de Brave ¿Les van a dar su slow? Ah, es un cargo Mario, yo no sé Dime que le van a dar a Renzi Me huele a cheater, me huele a cheater sin jugar Por las cuentas Esta tiene una medalla que ofrece Steam Esta tiene una medalla que ofrece Steam Tiene 90 horas Brave y el team de Renzi Pero Renzi no ha conseguido Voy a Voy a B Voy a B contigo Ahí ya, listo Confirmado Mira, mira, va a 0 ¿A quién? ¿A Brake o el otro? A Soul Breaker A Soul Breaker Más trabajo tú Voy Más ahí, más ahí Más ahí, más ahí ¿Qué te sale? ¿Qué onda fe? ¿Qué se me vio? Madre, volumen de mierda No te enterro Estos bandes van a dejarnos hacer puntos Y lo van a activar Van a ver todos Más ahí Casi me voy Amo Hayos pezó una payasada No sé si a mí me hace una payasada Ah, ¿Qué viene? Ah, otra estrada Bueno, yo acabo Oh, la otra Esa nena que menea, mami como se andunguea, mami como se menea, mami como se menea, mami Lo que quería de mi, llegó el modelo, esa manada con tu pelo, que gana de re-guerrero, tu pelo deseo, te invito a un duelo Última B, famas atrás tuyo, famas catch, checker Tiene que ser el último, se roja Nadie mejor que tú Apocaluuu Nadie como tú Hace tiempo que estará a poder decirte Lo que me, lo que Cuando me devores poco a poco Cuando dice que lo yo agarro A confinación Cuando me encabaste Ah, yo te copiaste Incendiario Uno, uno en B Ah, loco Medio y gente a B Gente medio y B Incendiario Lleguando Grenade Menta a moli arriba, pachón ¿Te gusteo? Hay uno cerca medio, cuidado Mal humo, mal humo, suave ¿Se ve? Se mete en ovejo WTF No hay, no hay, no hay, no hay Tengo flash, tengo flash Deje la vea Main de ar Forklift y Main de ar Los dos por ahí, a tu derecho No me iba a ver, el que estaba más al fondo me iba a ver No me iba a ver Chicago Illinois El fondo me iba a ver Hace tiempo que está abajo el 17 Ganele la puerta mejor El que me tiene Anda, anda, vos vas moquearlo Ayúdalo, ayúdalo, ganele la puerta No tanto, no tanto No tanto No tanto No tanto Va a cerrar la puerta Cierra la puerta Un D&B, eh Te puedo flashear al humo, ah Un D&B, eh Un D&B, eh Un D&B, eh No entro, no entro No entro, no entro Está bien, B Main Ya cierro, luego Sí, sí, sí Tengo un flash Tengo un flash Vente side, vente side Vente, mira B Vente, mira B Vente, se meten Se meten, se meten Checker, checker, checker Carajo Checker, checker, checker No más, uno más, checker ¿Qué? Carajo ¿Has pegado? En el medio En el medio En el medio En el medio Sí, sí, sí Pero había uno en el medio Se tiró, checker Se tiró Mira, no hay Teaba Ay, cómo le meto 24 con la puta Didger Cascar Sigo al baño, sigo al baño Tta, sigue al baño ¿Quién? Pero estamos soc Kerco ¡Presenta! Ah, eso es Voy a smokear, peguense al tractor y les puedo habilitar, me avisan ustedes, ¿eh? Les dije a todos que te habían besado Pero eso es una mentira 2B, 2B, 2B Y me di cuenta que te habías ganado Cuando me desperté el día 2B Oye, 2B Lirando cosas ¿Vas yo? Metiéndose Checker Checker Paso side, paso side Están ahí, están ahí, están apuntando ¿Qué carajo? Checker, checker, checker No pasa, no pasa No hay nada, bro No hay arma, no hay arma No, le dije a Renzo Me maté en el aire Oye, escucha, me juega 1A, 2B o 2B Oye, escucha, me juega 1A, 2B o 2B ¡Suscríbete! 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 Voy a ganar la caja blanca, ¿ya? Si podes ganar... Headshot ¿Tiene flash, cañón? Sí Sí ¿Lo tiras cuando te avise? Sí Uno fuera, garaje, garaje, garaje Garaje, garaje, dos ¡Toma, diálogo! ¡Tíralo! Deploying, flashbang ¡Toma, diálogo! ¡Digo mi boi! ¡No, diálogo! ¡Flashbang! ¡No, diálogo, diálogo! Dejá el bagger, diálogo Dejá la mira, dejá la mira, Brian Acción, chief Delgado ¡¿Ducto, creo?! ¡No estoy seguro! Debo dígalo a ver No estoy seguro si eso me pesceca No hay bomba ¡Soy yo, soy yo, pero... No, no, espérete Ah, se está bien me... ¿No estás... Yo puché en por medio Espera, te caes acá en vengas Ven a vengas, ven a vengas Me hace volar hasta el cielo ¿Se dan cuenta que nunca veo al enemigo? Espero que se den cuenta Es como que pushego y justo se van... Siempre pasa eso Ya hace 5 días Por alguna razón la cual es cuando... Me levanto ¿Me levanto? Muy bien Me quité Bomba me levanto Gareja, fuerte y Gareja ¿A quién le disparabas Diego? Mate uno en el M. Intoxic Voy a dar chequero A la caja blanca Y me quedo arriba ¿Puedes meter el smoke? Hay uno rápido No lo veo Se metió ciego el animal BMI los dos, los dos, los dos El otro también para la izquierda Estaba ansiedos se quedaron ahí ¿El que se metió se metió Bonsai? Lo chequero Me quedé caminando el humo de... Ah bueno, que cosa Me agarró con granada en mano Estaba apurado Esmoqueo ganando la caja Voy a tratar de apoyar Piquear, piquear, piquear Bien Me muevo al side para salvarte con un flash Voy a tirar aquí y me voy al side Fier en el hall Rene out Deploying flashbang, flashbang Ahora va a ser seguro Va a intentar a... Si, 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 si Deploying flashbang Deploying flashbang ¿Puedo tirar flashbang? Si, 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 si Qué raro juega Se quedan todos metidos en main Cuarta creo, no sé No, no Gracias por mirar Lo único que tenía que mirar Ah, yo que te haría de juego Lo peor es que eran tres, Pachón Igual, cañón, voy a hacer un pique Cañón, dropea, tienes mucho plata Ah, Pachón mira quién está ultimo No sé qué está pulsando Suede, suede, porfa, suede, suede Garaje, garaje ¿Cómo no se llega, güey? Murió toxic Garaje, ya les dije, dos Me voy a terror, cañón Me voy a terror Garaje dos No sé si este, güey Se escondió con el borde Hay dos más, dos más Y su último dos en garaje ¿Los dos main de A o qué? No sé 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 Tienen 30 No sé Es la ilícita No sé Ve a matar 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 Esa es la bomba Esa es la bomba 2-2-2-2-2 Otro más Qué feo juegan ¿Qué es eso? ¿En dónde? ¿Useless? En B, en Toxic Hola ¿Vas a escuchar? Sí, 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 es un pico Aunque ya saben que roban Que roban Uh, Toxic No, no, no Otro más ¡Vete! 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 No, no No, no Niño Niño No, no Niño 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 El Buen ¿Qué fue de chiste? Nunca me llevan ¡Hijo de puta! ¿Tienen cosas? Yo no tengo nada ¡Uno carro, uno carro, uno carro! Tío, ando por Highway, yo voy a flasher por acá Hay uno en medio Hay uno en medio, Highway La madre Su base, que aburrido Que feo El de esta solo, literal Esperaba de puerta, bro ¿Qué tan fácil? La sorborecita House, busteame en el medio Busteame en el medio ¿Dónde está el drone? ¿Aquí? No tengo Me ayuda el drone, me ayuda No Ya está abajo Yo como el moqueo abajo Yo lo moqueo, yo lo moqueo Laying down, stroke Throwing the bank 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 Ve, creo Ya maté a los de Mind A Ya maté a los de Mind A Ya pasaron, ya pasaron, paso uno Pasaron, ya pasaron Pasaron, ya pasaron ¿Qué chocha tiro es eso? Throwing fire Tengo la mole, tengo la mole Pasó árbol, paso árbol, paso árbol Pasó árbol Oh, tan perrido este jane Quedó me hacer que me vaya a matar el fantano A ver, bustame en medio, bustame en medio, tienes el spawn Nada mas ¿Qué bueno es? y vamos a estar con un flash en mano en Saita nada B parece como sabia? donde? medio 2 pa 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 ah mira ese flash me cago horrible y fue de ellos creo no? ah se quema madre me muero un culo en el subir y agarra todos atrás de las patas no sinto que hay un nojado garaja de ahi esta como me compre ultima compre? 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 Vamos a despejar Dejó un bomba en medio Ahora estamos rotando Es un bomba en medio ¿Qué haces esto? Estaban discutiendo ahí Café Boring Boring y weird Raro, todos los juegos, rarísimo Obliga a meterlo ¿Qué cosa es? Viva, viva Vamos a ver Dale, dale No, 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 dale Hijo de perra, deja mi kill BASTA Viva Terrorist win ¿Qué tal? Puto Yo no lo hice, yo no lo hice, tío pasero, macho Cagao, muero Viva, me toca aca Está alterado, ¿viste? Haré lo mismo ¿Qué es eso? No hay 4 Está loco No salió mi ojo No veo, no veo, no veo Me abrió ¡Qué bien! Tietro Oh, la verdad, Dios Tienes cuidado de ti ¿Qué? O sea, que no lo hiciste tú Que no lo hiciste tú Que no lo hiciste tú ¿De qué? Salió un video sugerido de YouTube Ahí te lo vas a hacer Te lo juro No, dice cajón Cuando le dice ¡Pero escúchame! ¡Deja de disparar, mi imbécil! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Cuéntame ¿Qué pasa? No entiendo Sí, ¿no? No, es que es como que no puedo jugar ¿Me entiendes? O sea, trato de ganar el spawn Pero no puedo jugar Porque me disparas Justo cuando entro ¿Me entiendes? No, no, no No se puede Ya retrasaste Ya No se puede O sea, desde que no veo a nadie Y el perro quiero cazar a alguien ¿Me entiendes? Entonces tú vienes y me disparas Entonces no es correcto Exacto ¡Mira, huevón! ¡No mames! Estos juegan mejor